¡LORANCE! ¿Qué es lo que pasa? Dijiste que estábamos acercándonos a una estación espacial. Bueno, sí, señor. Pero, ¿cómo iba a saber yo que de repente estallaría? ¡LORANCE! Oh, Janice... ¿Cuánto tiempo? Muchísimo. Dime que no volverás a dejarme por ese repugnante villano de Engelbert. ¡Oh, Lance! ¡Me hace sentir joven de nuevo! ¿Qué dices? ¡Fíjate cómo gritan esos idiotas! ¡Seis millones de gitones en equipo tirados a la basura! ¡Y esos ingratos lo celebran como si les hubiera tocado la lotería! ¡Ay! Recuérdame porque aguanto a estos imbéciles. ¿Quién más vería las pocas noticias? ¿La tentación entre asteroides? ¿Las decapitaciones más divertidas de la galaxia? ¡Sí, sí! ¿La isla de los tiranoides? ¡Lo pillo! Quizá hayamos subestimado a nuestro amigo Lombax. ¡Qué golpe de suerte! Psychobot era muy lento y muy estúpido para ser un exterminator. Hace años que debió retirarse. Ahora ya está retirado. Ratchet, sin embargo... ¡Ah! Puede que sea útil. Es más famoso de lo que eras tú en tus tiempos de gloria. Y bien pensado me recuerda a ti. He dicho que tuvo suerte. Y no le durará eternamente.